Esta noche... De que Rafa se fue para Venezuela... No sé, tengo... Tengo el corazón como achicopalado. ¿Por qué no le caes de sorpresa ya? Me va a pesar como con Kelly. Pero yo me he quedado con ella. ¿Podrías hacer eso por mí? ¡Claro! Ay, hermana, te lo agradezco. Por fin... Hola, Rafa. ¿Tú qué estás haciendo? Vine a buscarte porque no puedo vivir sin ti. Las sospechas serán confirmadas. Rafael Orozco, el ídolo. Esta noche a las 8 después de noticias. A la habitación de Rafael Orozco, por favor. ¡Gracias!